¿Vos crees que yo contenta de encontrarte aquí? Ah, pues, obvio. ¿Y qué? ¿Tanto te reís? ¿Qué te miras de mí o qué? Yo te miraba de qué es reírme. Ah, bueno, sí. Sí, 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 claro. ¿Y qué, pues? ¿Qué? Yo estoy tranquila, serena, tomando ahí. ¿Cómo no? Carita de mosca que pones ahí. Creo que aquí la mosca es usted, querido, y no se da cuenta. O sea, neta, ¿qué? ¿Qué? Nada. Nada. Es que, o sea, ¿cómo puede ser eso si usted me trata de mosca cuando la mosca aquí es usted? ¿Por qué? Porque no se da cuenta de las cosas que están pasando. O sea, sí me entiendo. ¿Qué están pasando para ti? Yo no entiendo qué me quieres decir con eso. ¿Qué están pasando? Según usted, su maridito, soy gran fiel. No, espérate, no es mi marido, también es mi novio, para que lo sepas. Ay, perdón, dama, su novio. Claro, yo no soy como otras que, aunque no son ni novio y nada más andan revolcando. A ver quiénes eran más, porque yo no conozco ninguno. Bueno, menos yo. Claro. Y ahí lo andas buscando donde sea, como que sos garrapata, andas pegada en él. Garrapata en nuevo llavero, sí. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Yo tengo que solo sorreírte como que andas feliz de algo o qué? Super feliz. ¿Y qué todavía andas con él o...? Claro que es mi novio. Mierda, no lo puedo creer. ¿Qué cosa no puedes creer? El hombre para hacer sinvergüenza, neta, quiere hacer lo que sea. ¿Y vos para...? ¿Cómo? ¿Por qué me decís eso? No te entiendo. Ya ves. ¿No te andas riendo? Porque yo también no soy ni payasa tuya. Ya ves, ya ves. Ya ves. Entonces, ¿qué? Decime, ¿qué pasó? Y ese... Con David porque... Es mi novio y vos decís que... Es sinvergüenza, ¿y qué? ¿Qué pasó? Ay, niña de hichis. Ay, ¿qué? Neta que usted no se da cuenta lo que David anda haciendo conmigo, o sea, yo... ¿Y hoy con qué chisme venís hoy? Nooo, no es un chisme. ¿Sabe? Usted una vez me dijo, Nayeli, enséñame pruebas. Claro, por eso. ¿Quiere pruebas? Claro que quiero pruebas porque... Yo sé que tú eres una gran lengua y chismosa. ¿Quiere pruebas? Ok. Ok. ¿Qué? ¿Fotomontaje? ¿Qué mandaste hacer? ¿Cómo vas a creer que son fotomontajes? Aquí se ve la realidad. Vamos a ver. Yo no sé cómo vos tenés tantas mañas que... Yo ni te creo nada. ¿En fotomontaje? ¿En fotomontaje? Aquí tengo una donde está sin camisa. Aquí está una cuando está conmigo. Sabía que... ¡Tonto, coyote! ¡Coyote! Sabía que iba a lograr eso porque como... Solo detrás de él andabas... ¡Halo, mire qué rico, joder! Pero este David me la va a pagar. ¡Puro yogur! Davidita que está bien bueno. Mi amor. Y es que... Mire, yo la verdad me derrito con David. ¡Cállate Nayeli! Ya sé que eres una basura que te andas revolcando con hombres comprometidos. Así estoy encima de él. ¿Y qué? ¿Hasta me vas a decir cómo te lo hizo o qué? No, si quieres que le cuentes, le cuento con detalles. Yo no sabía que eras tan sinvergüenza. ¡No! No sabía, pero ya está dando cuenta. Sí, la clase mujercita que sos. Sí. Que hasta no haces las cosas y andas contentita. Claro, yo todo lo que me propongo lo logro. Exacto. Sí. Eres una basura sinvergüenza Nayeli. Ya, soy basura, soy lo que usted piensa. ¿Qué? ¿Quiere qué? Pues a mí no me anda tocando, oiga. Ah, sí. Yo sí la voy a poner en su lugar. ¿Y vos? Enojada. Allá su maridito. Yo no le estaba poniendo... Ah, sí. Yo no le estaba poniendo... Yo no le estaba poniendo un cuchillo para que se acostara conmigo. Allá de él. El hombre, el hombre, el hombre que respeta, querida, respeta. Y el que no, no. Así se entaca a la mujer. El hombre sabe que tiene novia o iba a respetar. Los dos son una gran basura que no valen la pena. Ay, pero así lo quiere, va. Ah, no. ¿Cómo que David no iba a ir andando buscando en otra si usted no le daba nada? Y ya tienen... ¿Vos crees que soy sinvergüenza como tú? ¡Hasta el año! Yo soy yo. Es que David me pasó pagando. Pues que se las pague él porque yo no tengo la culpa. Él fue el que me sedujo. A mí y yo no. Ah, sí. ¿Cómo no? ¿Y quién no...? David me puso en boxer y yo no tuve nada que hacer. Pero David me las va a pagar este sinvergüenza. Y vos me las vas a pagar nadie. Esto no se va acá así. Mujercita arrastrada que anda metida con cualquier hombre. Mire, yo como le dije, yo la culpa no la tengo. Lo dije que usted no le daba nada al David. Ay, Ale. Y es sinvergüenza. David solo quería... ¿Quién tuvo la culpa? ¿La tuve yo? ¿La tuve yo? Claro que si los dos tuvieron la culpa. La tuve yo. Las dos. Yo, no. David por andar se metió con esta clase mujer. ¿Cómo va a creer que este... Y vos que solo detrás andabas. ¿Cómo va a creer que este chocolatito va a andar haciendo eso? No, vos querida. Tampoco. Tampoco. Hasta que te lo tiraste estás contenta. Ay, sí. Sí, cómo no. Y sabe... ¿Pero a este qué le duele pues? ¿Por qué no se consigue otro ya? Total. David ya me lo había puesto el destino para mí. Es que es obvio. No. Ay, hijo de reclámelo a él. A mí no me lo reclame. Claro que tengo que verle que es sinvergüenza. O sea, ya. Ya basta de tanto choro y va a decirle... Ah, sí, Nayeli. Cómo no te... Sí. Yo pensé que eras una buena mujer y no. Ay, vieja. Te andas metiendo con todos los hombres. Ay, y se hace cuerpecita así de él. Ay, viejante vaca. Ay, vol mala. Ya que yo me lo voy a quedar ahí. Ay, sí. Cómo no. Y usted vieja, cari caballo. Llevará fuego, vieja loca. Y vos, cari vaca toda ahí. Ay, pobre. Sí. De mosquita muerta que no sabe qué. Sí, pero mire. Esta mosquita, esta mosquita muerta. ¿Sabes qué dice? ¿Qué dice? Logré lo que yo quería. Claro, quédate con ese poco hombre, basura. No, no poco hombre, porque él ya sabía lo que quería conmigo. Ah, pero ¿sabes qué? Es justo, ¿qué llevo yo? ¿Cuál? Que yo no soy igual que tú, que le entregó cosas allí. ¡Por Dios! Y usted andando con David. ¿Quiénes fue las que lo vi allá con Chepe? Y Chepe dijo lo que había tenido con usted. O sea, no recuerda. Con Chepe solo fue un novio y quiere saber. X, X, mejor no diga nada. No, yo misma escuché y usted lo sabe. Pero yo no me ando metiendo. Cuando Chepe dijo, ay, qué rico, los ratos que me pasaron, que no sé qué, que no lo tanto. Claro, porque fuimos a comer pizza. Y yo no le anduve diciendo, se tiró a la Daisy. La Daisy, qué gran zorra, que no sé qué, que no sé cuándo. Porque yo no soy igual que usted, mamita. Pero cuidado, Chepe no tenía ningún compromiso y David sí. Chepito, Chepito. Claro. Ah, como ella es la diosa. ¿Vos crees que tengo tu maña de andarte? ¿Cuál maña? Estas mañas yo sé que le van a servir de mucho. Ya que se dio cuenta de que David, mire. Ah, David. A lo mejor ella agarra mis mañas. Pobrecita. A lo mejor ella deja la maña. Tan urgido que se tiró esta cara de vaca. Ay, sí, pobre Davidcito. Pero, ¿sabes? Al menos yo sí le di lo que usted no le dio nunca. Porque yo no soy de esas mujeres suelas que andan andando ahí con los hombrecitos. Yo no tengo esa maña, fíjate, Nayeli. A ver cuándo le pasa su ardición. Ajá. Neta que a mí es lo mismo, mira. Yo como ya estoy acostumbrada a escuchar lo mismo. Ah, sí, claro. Lo mismo que usted es una aquí, que usted es una allá. Esperé cuando yo se lo repito a usted. Pero como no tiene novio, o sea, ¿cómo le voy a decir algo? Sí, ahorita me quedé con novio porque una basura me lo quitó. Ay, pobrecita. Ay, pobrecita. No, fíjate, no era mi marido. Apenas era mi novia. Pero que ni el dedo me tocaba. Dios, ¿por qué no? Qué gente monstruo. Vieja de venerador. ¿Deslu? ¿De qué? Nada, no dije nada. Sí, cómo no. Estúpida. Pero ¿tomás estúpida vos? Estúpida mi pelo, mire. Ay, que chulo su pelo el pelo que te halla. y el suyo como que son tres pelos de cable y yo no digo nada pobrecita como que es bruja y ustedes ya parecen más la cara y caballos a la cara o que? o sea X ya, contrólese hombre y David no le peló pues ya tranquila y dale y exhala él quería algo conmigo pero yo no y por eso te buscó tú eres plato de tercera como no pudo conmigo no, es que se enojadamente es lo que sea hasta ahora que me voy a morir pero no, hierba mala nunca muere tú eres de esos plato de tercera hierba mala nunca muere porque como no logró lo que quería comer se va a morir y sin marido bueno, tal vez a una mujer si le llegue a hacer caso porque mi Davidcito no creo así que X y acaso su comentario querida mejor es que David hay no hombre, así como David ay guau no me voy a ser contigo ah si tal vez vos porque ya no hallas ninguno ay quizás a lo mejor verdad si porque yo si lo oye bueno de verdad pero gracias a Dios yo no tuve nada que ver solo éramos unos simples novios tal vez diría que usted la le doy a por pedro claro porque porque yo dije que la no me voy a decir nada porque no le quiero hacer sentir mal ah, quieres decímelo mire, ahí viene ella como vaca o sea, mire como me pone ahí a ladrar o sea, como me van a dar ganas de decirle algo pero por lo menos yo no soy igual así ¿qué? ¿me quiere que pegan en la cara? ¿me quiere que pegan en la cara? ¿por qué no lo hace? quiero ver pues háble pues háble pues háble pues yo no soy que a muerte vaya 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 piensa que porque tiene una bichita la cual no le puedo hacer nada bichita 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 y con tamaño a ver qué me tienes con cualquier hombre ay, sí ay, ese es mi trabajo ajá ya sabía ¿cuánto te pagó? como decís que es tu trabajo pues no, no me pagó ajá sabía que quedas por dinero te das, pobrecita ay, qué dinero, hombre ¿cuál dinero? pregúntale a David ah, por cierto espera pobrecita no haya que decir y sinvergüenza David piensa que conmigo va a jugar también ok como haya andado a vos como una perrita de pras de él ajá sí, ajá miren aquí tengo conmigo mi hija que yo no la quería miren vean vean pues vean 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 yo no soy ninguna mentirosa así que le quede claro ahí están usted me dijo un día quiero pruebas pues aquí las tienes ok ahí está así ok pero con David hasta aquí se termina todo ay, ese es mi problema ese choro ya es suyo y de él gracias a todo lo que quería mi choro que le dio usted y acabó pues querido así que lo siento en serio muñeca nunca me imaginé que David hiciera esto así que pobrecita que sal por usted que sal por David bueno por David no tanto porque David ya me tiene luz pero por usted yo sabía la clase de zorra que eras que te ibas a acostar a los primeros con David y el tarado tonto que te hizo caso me dan lastima los dos fíjense David por idiota y vos por sinvergüenza que con cualquier hombre te andas revolcando hasta que no te dejo una gran enfermedad Nayeli sabes que lástima me da eso porque no me revisa pues usted dice que siente lástima escúpida tarada de David ay haciéndole caso usted dice que me tiene lástima claro pobrecita siento más lástima yo por usted que que para más conmigo que si con usted no si a mi me revocaba hasta me suplicaba no se preocupe no se preocupe esta vez hasta se me arrodillaba ajá y a mi me vale que se le arrodillaba sabes que pero yo no lo sabía de clase de mujer como tu a mi me vale a mi me vale eso a mi me vale mil hectáreas de como andaba tanta la temperatura que quiso desahogar con vos pobrecita si la la voy alterada así como se vea el sol solo la ajá si claro la quieren para usarla y después si ajá para usarla y después la puedo tejer ajá ajá pobrecita y ella que no se da lugar si ida y si si ida y si mira pues que pues que que eh ya ya te diste el gustazo con ese tarado estupido de Balín ay tarada pues bien le gustaba bien se enoja por el pero sabes que fuera un tarado no estuviera discutiendo perdiendo el tiempo ahí con mi perdiendo el tiempo ya sabes tengo que encontrarse su indefensa ay si busquelo tal vez la encuentras pero con vos me va a mandar a matar ah por David o sea por un hombre me va a mandar a matar a mi no lo creo no creo que rebaje tanto o sea estar quedando duro aquí es por David x no es por David fíjate nooo es por la descarada que sos vos sinvergüenza que sabiendo que el hombre era comprometido y andándote metiéndole a él no como le digo casi no como le digo muy comprometido puede ser pero el hombre que no respeta no respeta mira que el día hasta desmayándose en los brazos de él solo para que le hiciera caso y que la verdad yo me sentí hasta embarazada por el día embarazada pero a saber de quien y tal vez embarazaste y por eso te metiste con idiota de ay no como va a creer eso no tampoco es estúpido que y hoy quizás a él le vas a meter el bichito pero bien que lo va a ir a buscar y le va a ir a reclamar y no me equivoco yo sé que no me equivoco claro que lo vaya a buscar y a reclamar este estúpido y vos también váyase uy dejante chancha barata pero por lo menos yo logré lo que quería